Mariana Robles declaró a la de su denuncia, la están amenazando de muerte. Pues ya se tomaron las medidas y bueno, ya me siento apoyada por la ley. Asegura tener pruebas, elementos, amenazas, vienen directamente de la familia del productor de televisión. De los sucesos que lamentablemente han acontecido en la vida de Mariana y de Nicandro, han venido una serie de amenazas fuertes. Están amenazando a su hija que es menor por medio de mensajes, por medio de llamadas, de supuestos anónimos incluso. Sobre todo por mi hija, mi hija es menor de edad, no se vale que se metan con ella. Amablemente en ejercicio de sus funciones nos otorgó estas medidas de manera permanente para salvaguardar la integridad de Mariana y de su hija. ¿Qué son capaces de hacer para quedarse con toda la herencia del productor de televisión? ¿Hasta dónde ha escalado esta situación con Mariana Robles y la familia de Nicandro Díaz? El día de ayer, Mariana Robles, la última pareja de Nicandro Díaz, se presentó en el juzgado y formalizó una querella legal. Y aunque Mariana Robles no especificó a quien le interpuso la instancia legal, dio a entender que se trata de la familia de Nicandro Díaz. Pues supuestamente, la han estado intimidando con perder su vida, están intimidando a su hija, que es menor de edad, por medio de mensajes y de llamadas anónimas. Incluso, no solo han escalado a las redes sociales, enviando mensajes directos en Instagram y en Facebook, también aparentemente, ha escalado a su celular y a su casa. Sin embargo, lo sorprendente es que Mariana, asegura tener pruebas, elementos que van a demostrar, de que todas esas intimidaciones vienen directamente de la familia del productor de televisión, en este caso de su exmujer y de sus tres hijos. A ver, es importante decir que el juez el día de ayer, dio una orden de restricción, o sea, que la familia no se le puede acercar, ni buscar. La familia no la puede llamar por teléfono, ni enviar mensajes, ni directa ni indirectamente, como aparentemente lo habían estado haciendo. Fíjense amigos, que importante es esto, porque se supone que el día de ayer Mariana pudo presentar los elementos necesarios al juez, pudo presentar los elementos necesarios para comprobar y demostrar, que efectivamente la familia de Nicandro la ha retado e intimidado, no solamente a ella, sino también a su hija. Una vez interpuesta la querella legal, Mariana habló con la prensa sobre esta decisión, se tomaron las medidas y ya me siento apoyada por la ley. Con el objetivo de evitar alguna imprecisión, la actriz le dio la palabra a su abogado, Rodrigo Pastrana, quien se encargó de explicar puntualmente el caso. Estamos solicitando medidas de protección de carácter urgente a favor de la señorita Mariana, en contra de determinados sinvergüenzas. Un juez de la Ciudad de México, en ejercicio de sus funciones nos otorgó estas medidas en manera permanente, para salvaguardar la integridad de Mariana y de su hija. A pesar de que Mariana Robles no compartió más información, sí expresó frente a las cámaras que se sentía muy triste, pero sobre todo preocupada por lo que fuera a suceder en la audiencia. Mientras tanto, la hija de Nicandro, asegura que lo dicho por la actriz de doblaje son mentiras y ha pedido que no crean en su palabra. El abogado dice que hay mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas e incluso audios. La verdad es que volvemos a lo mismo, ni en su mejor momento pudimos llegar a pensar que Nicandro Díaz fuera a pasar por una situación similar. Desconocemos la razón por la que la familia de Nicandro Díaz habría comenzado a amedrentar a Mariana Robles, y hay quienes especulan que tendría que ver con su herencia. ¿Qué opinan de todo esto? Pongamos en contexto para que nos puedan entender. Hijo de Nicandro Díaz, por temor a quedarse sin herencia, saqueó la casa de su padre. Los hijos son a veces malagradecidos, ¿verdad? No sé si somos, pero bueno. Sí, dice que a veces los hijos son malagradecidos. ¿Qué tal? Pues hace como un mes fuimos a comprar la recámara, porque yo le dije que tenía muchas ganas de... ¿Por qué los hijos de Nicandro saquearon todas las pertenencias de su padre? ¿Temen que Mariana Robles se quede con la herencia? ¿O cruzaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? La triste pérdida de Nicandro Díaz no solo dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que también destapó una serie de escándalos familiares que han generado controversia y atención mediática. Detalles inéditos sobre el turbulento divorcio con su exesposa, Cynthia Buitrón, han salido a la luz, revelando tensiones familiares y desavenencias. Además, se exploran las relaciones complicadas entre Nicandro y sus hijos. ¿Qué revelan los detalles inéditos sobre la separación de Nicandro Díaz con Cynthia Buitrón? ¿Qué motivos rodearon su separación después de 20 años de matrimonio? Según reportes, Buitrón había intentado quedarse con propiedades del productor, lo que sugiere que la separación no tuvo un final amistoso. Además, se reveló que Buitrón mantiene una relación con Eduardo Quijano, hermano de Apio y Federica Quijano integrantes de Cava, noticia confirmada por la familia de los involucrados. Lorena Tassinari, actriz y amiga del productor, a quien conoció desde 1991, compartió en el programa de televisión sus impresiones sobre cómo la dinámica familiar le hizo mucho mal al productor en vida, añadiendo que en cuanto se divorcian, los demás solo quieren más y más dinero. Al parecer, Nicandro Díaz estaba muy triste con sus hijos por cómo se estaban comportando. Tassinari mencionó que Díaz y Buitrón ya tenían muchos años separados antes de firmar su divorcio y que sí le llegó a comentar en algunas ocasiones que él quería estar más tiempo con sus hijos, que los extrañaba. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos fue cuando uno de los hijos de Nicandro ingresó a su residencia en circunstancias controvertidas, generando debate sobre la ética y el respeto a los deseos finales del productor. Presuntamente, ingresó a la residencia de Díaz para llevarse objetos de valor, e incluso automóviles, antes de reconocer el cuerpo de su padre en Cozumel. ¿Crees que las acciones del hijo mayor de Nicandro Díaz después de su deceso fueron justificadas? ¿O cruzaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? Es desgarrador para cualquier padre esperar más tiempo con sus hijos, anhelando su apoyo, solo para encontrarse con la decepción y la tristeza. ¿No es así? Los hijos de Nicandro Díaz podrían haber tenido razones personales para distanciarse de él. Tal vez había problemas no resueltos. Recuerden que nadie es perfecto y todos podemos cometer errores. Podríamos reflexionar sobre cómo la cultura del entretenimiento a menudo lleva a un desequilibrio entre el trabajo y la familia. Díaz era un hombre exitoso en su campo, pero ¿a qué costó? ¿Cómo deberían haber manejado sus hijos la relación con su padre en términos financieros para evitar conflictos familiares? Comenten amigos, ¿qué opinan ustedes? No se vale que manchen su nombre y no se vale que un hombre que conmigo fue lo mejor que pude haber tenido. Nicandro Díaz dejó herencia para su novia. Que ya no está aquí para defenderse, ¿no? Que se especule tanto, que si la amante, que si tal. Y pues se quedará digamos unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos. Él ya llevaba más de cuatro años separado, ¿no? Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año. ¿Qué ocurrirá con el testamento de Nicandro Díaz? ¿Se disputas por los bienes y el dinero? En el mundo del espectáculo, el deceso de Nicandro Díaz ha dejado una estela de preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente el fatídico día en que perdimos a este icónico productor de telenovelas? Y más aún, ¿qué papel jugó Mariana Robles, su novia, en estos eventos? Nicandro Díaz, conocido por éxitos como Gotita de Amor y Amores Verdaderos, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su deceso el pasado marzo desencadenó una serie de interrogantes sobre su vida privada y su herencia. Los hijos de Nicandro, Victoria, Sebastián y Nicandro Jr., han levantado la voz en busca de respuestas. Para ellos, la versión oficial de los eventos, proporcionada por Mariana Robles, no es suficiente.